Salimos a la calle para conocer la opinión de los vecinos del municipio de Tía sobre las obras que se están llevando a cabo en esta avenida del municipio. Las obras, todas las obras que se hagan son quebraderos de cabeza, porque no está bien ni para uno ni para otro, pero hay que hacer. Todo lo que se ha mejorado es que ya hacía falta, creo que ya hacía falta. Ya son muchos años, yo llevo aquí en el pueblo unos 33 años, algo así, y yo siempre he visto la avenida igual, ya llevaba una reformita. Está ahí un poquito más alto, un poquito más de la cuenta. Han puesto una acera ahí para rodar, aparentemente para rodar, y han quitado el 50% de los abarcamientos. Están haciendo aquí, no la quieren en ningún sitio, nada más que trayendo jables para dejar a cualquiera ciego, una jables todos los días estregando jables, venga jables, venga jables. Y digo, esta compañía no la quieren nada más que cantilla para mi gusto, porque esto, haciendo lo mismo hay todos los días. Lo menos que me gusta a mí la avenida, que han quitado aparcamientos. Lo demás está como uno en uno. Toda reforma lleva su cosa y hay que, unas veces se molesta uno y otras veces, pero es para bien de uno, ¿no? Me creo yo, no sé. Si tú haces una obra, tienes que ver los vecinos, tienes que uno u otro, siempre sale perjudicado. Es normal que al principio cueste, que hay que todo, sobre todo los comercios y ustedes afecten mucho, pero yo creo que lo han hecho lo mejor posible, no sé, yo creo que bien, que todo va a ser para mejor. Más, tenemos arbolitos y todo, yo creo que sí, que va a la larga va a beneficiar. ¿Cree usted que va a quedar bien la avenida? Para mí sí, yo no sé, yo no sé.